Adelante central, adelante central, mandame una unidad de apoyo, fuerte choque sobre Fidel Velázquez con heridos, al parecer un conductor en estado de ebriedad Adelante central Podemos evitar el 80-90% de los accidentes Deja ya tu celular, deja ya de mensajear, cuando vas a manejar Podemos evitar el 80-90% de los accidentes Solo deja de correr, no vayas a más de 100, sabes que puedes perder No lo tomes a mal, amigo mío, sabes que es verdad, lo que te digo Podemos evitar el 80-90% de los accidentes Solo deja de tomar, cuando vas a manejar, que en casa te esperará No lo tomes a mal, amigo mío, sabes que es verdad, lo que te digo Y no lo tomes a mal, amigo El tránsito del amor Podemos evitar el 80-90% de los accidentes Solo deja de correr, no vayas a más de 100, sabes que puedes perder No lo tomes a mal, amigo mío, sabes que es verdad, lo que te digo Podemos evitar el 80-90% de los accidentes Solo deja de tomar, cuando vas a manejar, que en casa te esperará Ponte tu cinturón y respeta el señalamiento de alto Gracias, muchas gracias, este tema que hicimos en manera de concientización Continuamos, continuamos con más temas Eres, eres una reina y dice Cuéntale Chajón Eres una reina, eres la ama bella Tú eres lo que yo andaba buscando y ya lo encontré Eres como un ángel que abajo del cielo Eres tan hermosa y contigo yo me quedaré Contigo sí, sí, sí Hasta el final, mi amor Me gusta tu silueta al caminar Contigo sí, sí, sí Hasta el altar me voy Prometo desde hoy Hacerte feliz Saludos ingeniero Gustavo Echayles Gustavo Echúr Echayles Jr. Saludos Emir, también compadre Emir Saludos De la Colonia Libertad De la Colonia Libertad De la Colonia Libertad Saludos Eres como un ángel que abajo del cielo Tú eres tan hermosa y contigo yo me quedaré Contigo sí, sí, sí Hasta el final, mi amor Me gusta tu silueta al caminar Contigo sí, sí, sí Hasta el altar me voy Prometo desde hoy Prometo desde hoy Prometo desde hoy Hacerte feliz Contigo sí, sí, sí Hasta el final, mi amor Me gusta tu silueta al caminar Contigo sí, sí, sí Hasta el altar me voy Prometo desde hoy Prometo desde hoy Hacerte feliz Y muy feliz, mi reina Ok, que de ser una melodía Gracias, gracias por los aplausos Eres una reina Continuamos, continuamos con más música Del tránsito del amor Esta que le hicimos a todos nuestros amigos Los albañiles Que te atienden bien y bonito todos los días Saludos, compadre Y dice Cuéntale, Chacón Para todos los albañiles Saludos, compadre, Gabino ¡Hey! Saludos, compadre, Gabino La cuchara, compadre Echale ganas, compadrito Allá en su casita Me está viendo, compadre Esto que hoy les canto Esto que hoy les canto Está dedicada para mis amigos Los albañiles Que nada más llegando Agarran la cuchara, el nivel La pata y la carretilla Para cribar la arena Y preparar la mezcla Para que la obra pueda ser perfecta Siempre van con todo Dan sudor y fuerza Y las inclemencias No hay que los detengan Y es por eso que Llegó, llegó La cumbia de los albañiles Ya está La mezcla para hacerlo firme Se va, pasando una linda muchacha Todos, se chiflan Pero solo el guasa Llegó, camino Y su cuchara Es, que oficio Hay que echarle ganas Ya va, llegando El día de paga Y el ser Conocer una carnita asada ¡Hey! Saludos a todos mis amigos Los albañiles Del tránsito Del amor ¡Hey! Saludos a todos mis amigos Y esto que hoy les canto Está dedicada para mis amigos Los albañiles Que nada más llegando Agarro la cuchara El nivel, la pala Y la carretilla Para cribar la arena Preparar la mezcla Para que la obra pueda ser perfecta Siempre van con todo Tan sudor y fuerza Ni la sincremencia No hay que los detenga Y es por eso que Llegó, llegó La copia de los albañiles Y está la mezcla Para hacerlos firmes Ahí va Pasando una linda muchacha Todos Le chiflan Pero solo el guasa Llegó Capito Y su cuchara Enés Que oficio Hay que echarle ganas Ya va Llegando El día de paga Y hacer Conocer una carnita asada ¡Ey! ¡Ey! ¡Venga bonito compadre! ¡Ey! ¡Hola para todos mis amigos de aquí de la calle 13! ¡Saludos señora! ¡Gracias por la llamada! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias!